No, no, no A los cubanos, directamente de Panam De París pa' ser el salto de Chewam ¿Dónde están? Los de la nueva generación Son y mira, ponte en el fuego de la acción Con presión, de la lírica Mística, fichica La rumba ha comenzado con hangar Flaco bro, el negro yoruba Hijo el agua, candela Escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendan A los cubanos, botegue, ron, tabaco a mano Chicas, bordo, pies, bolcha, cance, guano Aquí mi vida para los marianos A los cubanos, botegue, ron, tabaco a mano Chicas, bordo, pies, bolcha, cance, guano Aquí mi vida para los marianos No hay que me pare Aquí mi vida voy a seguir Yo represento a Romulata, Cuba, hasta el fin Mi oriche como un imperio voy a construir Y hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finir No, no te vayas Vigiendo a dicha el mundo pa' la valla De oriente hasta occidente, gritamos a la batalla Mi gente entalla Y toma el chaquete, eres maya Ay, 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 y te me callas Ya te lo digo el guerrero Ruso, flaco, rey, rotan No, banana, quibican Con un estilo cumbero Hay que quitarse el sombrero Frente a mi orilla, aquí por Sal de la cueva, conejo Que llegó tu guaguancó A los cubanos, botegue, ron, tabaco a mano Chicas, bordo, pies, bolcha, cance, guano Aquí mi vida para los marianos A los cubanos, botegue, ron, tabaco a mano Chicas, bordo, pies, broncha, cance, guano Aquí mi vida para los marianos A la de cueva yo estoy y vengo dando tacazo Y hace pa' qué cuerpazo El DJ, tira raso El control de tu mente, repaso Paso, doy, al momento preciso A los mariachi que escriben pa' tirarnos al precipicio Dejen esta ofición, te saquen de quicio Hay bonito la amenaza poniendo faraña pico Y ahora te lo disparo en chino, chino Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento Dice en el sagrado libro de la médica femática Que guarde el señor tiempo en tu templo Del cual yo soy honorable, emperador Y utilizo mi lengua como un peredón Para descelebrarte a ti Somelón, maiconico la amenaza A los cubanos, botellas, ron, tabaco, aval Y campos, dos pies, boche, cance, guano Aquí mi vida para los marianos A los cubanos, botellas, ron, tabaco, aval Y campos, dos pies, boche, cance, guano Aquí mi vida para los marianos A los cubanos, botellas, ron, tabaco, aval Y campos, dos pies, boche, cance, guano Aquí mi vida para los marianos A los cubanos, botellas, ron, tabaco, aval Y campos, dos pies, boche, cance, guano Aquí mi vida para los marianos A los cubanos, botellas, ron, tabaco, aval A los cubanos, a los cubanos, bari Soy el tipo que camina, domina el territorio Con los escobios, los propios Las cosas funcionan como de costumbre Así en la cumbre se fuma día a día Escucha nuestro trabajo de abajo La guapería, rebeldía De entrar en el sistema Soy el tipo que siempre la lleva Los temas, en si tus baris te darán el tema Y un poquito de componte para la pelea No creas, tumbarte me daría pena Así que búscate un revólver Aplica la condena No puedes agarrarme Y ese es tu dilema Y si te agarro, miras chico Estás en un problema Si tu padre, padre Mala vida nunca va a dar A una calle Sin salida Si tu padre, padre Mala vida nunca va a dar A una calle Sin salida Caio, huésicito Si levanto bien temprano Y volto con mala fama Lleva su arma escondida Preparado a la pelea Sin pensar con quien y donde Sin pensar Sin saber donde ser donde Junto de partida Círculo vicioso Es tu vida Mira, compartida Sin salida Prisioneros de intestino Que es mejor que un gozo La vuelta en cada esquina Mira, chico No hay que estar nervioso Son las cosas de la vida Si Una calle sin salida Mala vida nunca va a dar A una calle Sin salida Mala vida nunca va a dar A una calle Sin salida A una calle Sin salida Victoria asegurada De una guerra que perdiste Ya de entrada Sabes que, para nada Si quieres saber Motivos y razones Debes escuchar los otros Saber evitar tensiones Fuerza y fe Para llegar a tu objetivo Y fijo Si luchas lo lograrás La vida tiene un camino Lucha por la libertad Ese es el motivo, chico Regresa atrás A mi tarde Ya nací en la madrugada Todas razones Todas razones De dinero Su suerte Ya está tirada Mala suerte Hiciste mal la Mala vida nunca va a dar 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 Gracias por ver el video.